¿Qué es el presidente de la Ciudad de Ceuta? Que hizo el presidente del gobierno ayer en la autoridad portuaria se traduzcan en hecho. Buen sabor de boca ha dejado la visita del presidente del gobierno a Ceuta. Todos los partidos representados en la Asamblea, todos salvo Vox, han destacado el espaldarazo y compromiso con nuestra ciudad que supuso la segunda visita de Pedro Sánchez en menos de un año. Muy buenas noches. Iniciamos las noticias en la pública. El color sepia ha inundado este jueves las retinas de todos los ceutíes y es que la calima ha llegado a nuestra ciudad inundando nuestras calles y nuestros paisajes. Ha sido la entrada de una nueva borrasca a la que ha traído consigo el polvo del Sáhara y con ella la calima y la lluvia de barro. Por cierto, Ceuta va a estar en alerta naranja por lluvias desde las 10 de esta noche hasta las 10 de la mañana de este viernes. A los problemas habituales que afirman padecer los sindicatos sanitarios se une ahora uno más, la posible reapertura de la frontera. Y es que el presidente de la Junta de Personal de Ingesa advierte que un flujo constante de personas significará una saturación en la atención sanitaria a consecuencia del déficit de personal que soporta Ceuta. Así lo ha dicho hoy en la concentración de cada jueves. Se acompasarán las plantillas al flujo migratorio que conforma la ciudad diario de trabajadores y otras personas que entran a la ciudad. Porque acaban muchas de ellas siendo atendidas en Ceuta, siendo atendidas en los servicios de urgencia, que en muchas ocasiones se colasan. Enorme susto el vivido esta pasada madrugada por los vecinos del bloque 1 del edificio Huerta del Molino. Sobre las 3 de la madrugada eran advertidos para que pusieran toallas mojadas bajo su puerta por el incendio provocado en el ascensor comunitario como consecuencia de un cortocircuito del cuadro eléctrico. Afortunadamente los bomberos lograron apagarlo sin que hubiese que lamentar daños personales. Coger agua, también tuve que poner una toalla con el S, el humo entraba por el quicio de la puerta y demás. Y luego el estado de excitación por lo sucedido tardé un rato en dormir. Este jueves el cielo anaranjado y la lluvia de barro han sido los protagonistas de la jornada, son las consecuencias de la calima. Un inusual fenómeno meteorológico compuesto por polvo procedente del Sáhara y que ha dejado imágenes como estas. Este mediodía el cielo de nuestra ciudad se teñía de naranja, como si se tratara de un filtro sepia con un aspecto casi apocalíptico. El efecto meteorológico de la calima nos ha dejado imágenes inusuales como estas. Son las consecuencias de la borrasca celia que afectarán esta semana la zona del sureste peninsular. Un fenómeno que está asociado a precipitaciones conocidas como lluvias de barro. Y es que la condensación de estas nubes la componen partículas de polvo sahariano. De ahí a que superficies como el suelo o los vehículos tengan un manto de arenilla. Una estampa que se repetirá durante los próximos días en Ceuta, que afectará también a otras zonas como Andalucía, Murcia, Islas Baleares e incluso Melilla. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, continuarán las intensas lluvias en la ciudad con posibles tormentas, activándose esta noche la alerta naranja. Tras la visita del presidente del gobierno a nuestra ciudad, todos los portavoces de los diferentes grupos políticos han hecho una valoración positiva, excepto Vox. El Partido Popular ha puesto en valor el apoyo del gobierno más allá de los intereses partidistas y el PSOE ha calificado esta segunda visita como histórica. En cambio, Vox ha llegado a afirmar que no se debería haber recibido al presidente del gobierno. Las formaciones localistas, por su parte, también aplauden la visita, concentrándose en la necesidad de que se materialicen las inversiones de las que Sánchez habló durante la última jornada y viendo la oportunidad como histórica para pasar a ser una comunidad autónoma desde Ceuta ya. Vamos a escuchar ahora las diferentes... Supone principalmente un apoyo y un espaldarazo a la situación que vive la ciudad. Como bien ha dicho nuestro presidente, el presidente Juan Vivas, Ceuta es una cuestión que tiene que estar por encima de los intereses partidistas y necesitamos siempre del apoyo del gobierno y del refuerzo del Estado. Y yo creo que eso es lo que vino a hacer ayer Pedro Sánchez. Una vez más viene a nuestra ciudad a trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles ceutis y a trasladar que Ceuta es española y a defender la españolidad de la misma. Tengo que decir también que es histórico el hecho de que un presidente del gobierno en un mismo año venga dos veces a nuestra ciudad. Tengo que decir que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, muestra su compromiso firme y rotundo con Ceuta y tengo que nombrar también a Melilla y lo hace con hechos. Pedro Sánchez es un traidor y por lo tanto no puede ser recibido con los honores que se ha recibido en la ciudad de Ceuta. Así lo entendemos desde Vox. Ayer escuchábamos atentamente las palabras del presidente del gobierno. Nos parece muy importante que venga a nuestra ciudad a garantizar la estabilidad, la seguridad, nuestra integridad territorial, porque son cuestiones que nos preocupan muchísimo a los ceutíes. Nos parece muy importante también el anuncio de futuras inversiones que se ha realizado y nosotros sí que como formación localista vamos a estar muy pendientes de esas inversiones si realmente llegan a nuestra ciudad. Nosotros lo que nos interesa es que los ceutíes estén bien. Volver a valorarlas positivamente y esperar una cosa más, que los anuncios que hizo el presidente del gobierno ayer en la autoridad portuaria se traduzcan en hechos y para ello hago una petición a los grupos parlamentarios nacionales con sede en Madrid para que fiscalicen que esas inversiones anunciadas en Ceuta sean una realidad lo antes posible. Y además también quiero enmarcar la visita en el momento histórico en el que se produce. Todo el mundo coincide, todo el mundo convenia en que estamos en un momento histórico, las nuevas relaciones bilaterales entre los dos países reflejan ese momento histórico, por lo tanto, si esto es así y todos conveniamos que efectivamente vivimos y transitamos un momento histórico, creo que es el momento para hacer justicia con Ceuta y Melilla y encajarla de forma definitiva en la definición territorial que hace la Constitución Española y eso pasa por convertir a Ceuta en comunidad autónoma. Anoche les mostrábamos las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país anunciando que en su visita del 1 de abril a Marruecos comenzarán las gestiones para el regreso de la OPE y la reapertura de la frontera. Esta tarde desde Vox han abogado por no abrir la frontera mientras Marruecos no reconozca la españolidad de Ceuta. Frontera cerrada hasta que Marruecos reconozca de manera pública, explícita e internacionalmente la soberanía de España sobre los territorios de Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta y Melilla, los territorios norteafricanos, los Peñones y las Islas Canarias. Y hoy los sanitarios han mostrado su preocupación por esta posible reapertura del paso terrestre entre ambos países. Ha sido en la concentración que han llevado a cabo esta mañana. El presidente de la Junta de Personal de Ingesa, Ángel Lara, explica que esto supondrá una saturación en la atención sanitaria a consecuencia del déficit de personal que soporta Ceuta. El personal sanitario de los diferentes centros de salud de la ciudad, recinto, otero y hospital universitario se han vuelto a concentrar esta mañana para que el Ministerio de Sanidad atienda sus reivindicaciones. El presidente de la Junta de Personal Sanitario de Ingesa, Ángel Lara, recuerda las demandas del colectivo. Ceuta debería de contar ya no con un centro de salud en construcción que lleva más de una década. Tenemos carencias en todas y cada una de las categorías sanitarias y no sanitarias que conforman el conjunto de trabajadores de la sanidad de Ceuta. La reapertura de la frontera supone una preocupación más para el sector sanitario. Lara advierte que un flujo constante de personas significará una saturación en la atención sanitaria a consecuencia del déficit de personal que soporta Ceuta. Se acompasaran las plantillas al flujo migratorio que conforma la ciudad diario de trabajadores y otras personas que entran a la ciudad porque acaban muchas de ellas siendo atendidas en Ceuta, siendo atendidas en los servicios de urgencias que en muchas ocasiones se colasan. Desde la Junta de Personal Sanitario aseguran estar desatendidas por la delegación del Gobierno, la Institución Nacional de Ingesa como el propio Ministerio de Sanidad. Por todo ello solicitan la celebración de una mesa sectorial para empezar una planificación y negociar las condiciones de trabajo. ¿Y qué opinan los ceutíes sobre esta apertura de la frontera? ¿Creen que es el momento oportuno? Pues hemos salido a la calle a conocer su opinión. Sí, sí, porque tenemos nuestras familias allí y la verdad deseamos mucho para verlas. Llevamos ya dos años sin verlas, eso que también falleció mi madre, no lo podía ir a su tierra ni nada. La verdad ya llega el momento, ojalá se fuera mañana mismo. Sí, claro, claro que sí. Cuéntame por qué. Porque hay gente que le hace falta salir, ver su familiar y todo. Que tiene que abrir la frontera, por lo menos para estar las cosas más baratas, estar las cosas súper caras. Yo veo esto, no sé. Si Dios quiere, pedimos al Dios, pedimos de verdad, pedimos al Dios que se abra, pero más pronto posible. Bueno, claro, todo el mundo, los caballeros, necesitamos de la frontera para ir a Marruecos y para la gente de Marruecos venir a Ceuta. Yo creo que sí, que sería el momento. No sé qué decirte, no sé qué decirte, porque es tema, no solamente es tema político, es tema, es que hay mucho rollo detrás. ¿Qué opina usted, que sí o que no? Yo por mí no. Bueno, pues más o menos, ya bastante tiempo llevamos. A ver si el acuerdo es bueno para todos. Porque la frontera indiscutiblemente para Ceuta es vida, no hay... Pero bueno, esto depende de los políticos, a ver lo que deciden, a ver si es para bien. La verdad que sí, porque según ahora que hay menos COVID y todas esas cosas, la oportunidad. No puede estar más cerrada porque aparte muchos gastos, muchas cosas, la economía sí aumenta y nada más. Bueno, por un lado sí, por el tema sobre todo económico de la ciudad, por el tema de los turistas que compran mucho en la ciudad y crean que no es importante. Yo creo que por ese lado sí, por otro lado, por el tema de la pandemia, pues bueno, yo esperaría un poquito más. Muchas referencias al futuro de nuestra ciudad hubo este miércoles durante la visita del presidente del gobierno. Y precisamente este jueves, la Asociación Civil Foro Ceuta Siglo XXI ha organizado una conferencia dedicada a la experiencia del REF de Canarias como referente para el desarrollo de Ceuta. El economista canario, director de la Cátedra de REF de Canarias de la Universidad de Las Palmas, ha sido el encargado de impartir esta conferencia donde ha afirmado, por ejemplo, que probablemente Ceuta no pueda conseguir la denominación de región ultraperiférica. Salvador Miranda recuerda los elementos que comparten Ceuta y Melilla con Canarias. Son regiones periféricas que sufren la presión migratoria y que cuentan con regímenes económicos fiscales especiales. Lo único que es diferente. Aquí en Ceuta y Melilla hay una bonificación en los impuestos directos del 50% y en Canarias tenemos lo que se denomina régimen económico y fiscal que viene desde la época de los Reyes Católicos y que se concreta en una serie de figuras impositivas. Canarias, por ser región ultraperiférica, recibe numerosas ayudas europeas, económicas y fiscales. En el mapa de ayudas regionales aprobado recientemente, se determina las ayudas máximas que puede recibir cada región. Canarias como región ultraperiférica puede recibir hasta el 50% de ayuda a la inversión, pero Ceuta como región específica puede también percibir hasta el 30%. Miranda considera que quizá por sentido Ceuta no pueda conseguir la denominación de región ultraperiférica. Pero sí comparte el tema de ser una región ultraperiférica y hay que venir aquí directamente o en helicóptero o en barco. Es un elemento más que puede coger e incentivar a que tenga, si no un estatus de región ultraperiférica, sí, algo intermedio entre lo que tiene y lo de región ultraperiférica. Otro punto que podría tomar Ceuta como referencia del régimen económico fiscal canario es la llamada zona especial canaria, donde las empresas que vienen de fuera tributan al 4%. Aquí una empresa que se establezca en Ceuta o en Melilla tributa al 50% del tipo impositivo español. El tipo impositivo es el 25%, tributa al 12,5%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no estamos conectados con Europa, la empresa que viene aquí apenas va a tener supervivencia. ¿Por qué? Porque en Canarias al final nos tuvimos que meter dentro de la unión aduanera. Para el economista canario que Ceuta esté fuera de la unión aduanera puede suponer más pérdidas que beneficios. Y para el desarrollo y el futuro de Ceuta son esenciales también los fondos europeos. En este sentido, esta tarde ha tenido lugar una charla informativa sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea y que ha contado con el coordinador de fondos europeos de Procesa, Guillermo Martínez, como ponente. Una cita en la que ha hablado de subvenciones y planes de desarrollo para el sector empresarial, considerando que estos fondos suponen un impulso, un viento de cola para muchos proyectos, contando con el apoyo financiero necesario. Lo que vamos a intentar es exponerle a los empresarios lo que se está haciendo ahora mismo con los fondos estructurales en nuestra ciudad, las expectativas que hay de percepción de fondos, de los fondos Next Generation, que son esos fondos extraordinarios que puso en marcha la Comisión Europea para intentar hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del COVID. Y, en tercer lugar, exponer un poco la estrategia que tiene la ciudad con los fondos estructurales para el periodo 21-27, con el Fondo FEDER y el Fondo Social Europeo. Guillermo Martínez nos ha expuesto la incidencia de estos fondos europeos en los proyectos de desarrollo empresarial. Porque habrá que valorarlo cuando termine el periodo, hacer de antemano una predicción cuando los escenarios son tan cambiantes y las circunstancias evolucionan día a día, desgraciadamente, por muchos factores. Hacer ahora mismo una valoración a priori de lo que puede ocurrir con la ejecución de estos fondos sería un poco pretencioso por nuestra parte. También se ha demostrado el interés que ha despertado este asunto para los empresarios locales, que han acudido, en gran número, a conocer detalles de la exposición que han hecho los ponentes. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante para el empresariado local, para el empresario en general, saber qué fondos van a disponer o qué fondos van a estar a disposición de ellos. Entiendo que sea, en una situación de crisis como la actual, una información muy interesante y por eso el hecho de que haya habido tanta confluencia de público. Y esta madrugada, sobre las 3 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos ha acudido de urgencia al bloque 1 del edificio Huerta del Molino a sofocar un incendio provocado en el ascensor por un cortocircuito en el cuadro eléctrico. Las filtraciones de agua derivadas de las intensas lluvias pudieron ser la causa. La pasada madrugada, un incendio en un cuadro eléctrico de un ascensor, localizado en un noveno piso, provocó la alarma de los vecinos y la inutilidad del servicio del mismo. En torno a las 2.45 de la madrugada, se efectuó una llamada al 112 y se desplazaron hasta el lugar cuatro dotaciones de bomberos. Vi cómo salía de los interruptores, de los pulsadores, salía humo. Entonces, claro, pensaba que era algún esté eléctrico en mi casa. Bueno, el piso estaba también mojado de la filtración del agua, que ha entrado en casa también. Y, claro, pues el miedo primero era si había un cortocircuito y me electrocutaba yo. El intenso humo hizo prevenir a los vecinos, quienes tuvieron que evitar que traspasara a sus hogares a través de toallas y paños húmedos. De recoger agua también tuve que poner una toalla y con el S el humo entraba por el quicio de la puerta. Sin duda, un incendio que fue sofocado de manera rápida y eficaz, gracias a la actuación de los vecinos y a la coordinación vecinal, quienes evitaron que se expandiera produciendo daños o desperfectos en el interior de sus viviendas. Y vamos con la pandemia que no da tregua. La incidencia acumulada, 14 días, continúa escalando rumbo a los 600 puntos. Este jueves es de 573,54 casos por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a los datos notificados hoy, son los siguientes. Hay que destacar 45 nuevos positivos y 6 personas que continúan ingresadas en el hospital universitario. Eso sí, la UCI permanece vacía de momento. Los aislamientos siguen creciendo hasta las 447 personas. Y esta es la situación que nos encontramos hoy respecto a la pandemia, sobre la que también hay que dar otra noticia. Y es que la ministra de Sanidad ha firmado este jueves con el director de Pfizer el acuerdo de adquisición y distribución de 344.000 tratamientos completos del medicamento Paxlovid contra la COVID-19. La ministra ha informado de que el próximo lunes comenzarán a distribuirse los primeros tratamientos. Y Paxlovid tiene la ventaja de administrarse por vía oral, lo que permitiría realizar un tratamiento ambulatorio de los pacientes leves con factores de riesgo controlando la progresión de la infección y así frenando hospitalizaciones y posibles muertes. Que nos va a permitir contar con una herramienta más en la lucha contra la COVID-19. Digamos que este nuevo fármaco se suma a las vacunas, se suman otros fármacos, tratamiento antiviral, que va a permitir que pacientes que están en unos momentos leves, pero que pudiera evolucionar a una enfermedad, a un estado grave por la COVID-19, evitarlo. Por tanto, digamos que es un medicamento que se incorpora para seguir salvando vidas. Una herramienta más que estará a disposición del Sistema Nacional de Salud, de los profesionales médicos, porque se utilizará bajo prescripción médica para que puedan disponer de este tratamiento. Y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Cervix, que se conmemora este sábado, la Consejería de Sanidad, junto a Ingesa y Cruz Roja, han organizado esta tarde una charla destinada a prevenir esta patología, un evento que forma parte de la campaña Prevenir está en tus manos. Esta tarde se ha llevado a cabo de la mano de la Consejería de Sanidad un taller informativo sobre la prevención del cáncer de Cervix. Esta charla, que forma parte de la campaña Prevenir está en tus manos, que realiza Sanidad junto a Ingesa y Cruz Roja, pretende promover la realización de pruebas de detección precoz contra esta enfermedad. Lo que estamos haciendo es incentivando el que las mujeres, a través de un cribado oportunista que se llama, que no es un cribado poblacional, pues se hagan las pruebas para detectar un posible cáncer de Cervix y de esa manera atajarlo cuanto antes. Durante la charla también se ha destacado la importancia de concienciar a las ceutíes sobre esta enfermedad tan presente en la sociedad. En la salud del cáncer de cuello de matriz, el cáncer de Cervix, importante por la incidencia que tiene y además que es muy previsible. Tenemos acciones concretas para prevenir este cáncer. Entonces no hay más que adaptarse a esas acciones. Además, se han expuesto las herramientas que ayudan a reducir la incidencia de este tipo de cáncer. Tenemos dos herramientas muy interesantes, muy importantes, que es la vacunación, como ha explicado anteriormente mi compañero, junto con el cribado. Y con estas dos herramientas sabemos que la incidencia del cáncer se puede reducir drásticamente. De hecho, ya en Europa ya hemos visto que esta incidencia haya bajado muchísimo si nos comparamos contra África o los países que están en vía de desarrollo. Y eso ha sido gracias a estas dos herramientas. Cambiamos de asunto. El PSOE se ha congratulado de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria haya aprobado la propuesta por la que el puerto accede a la cesión de una parcela de 10.000 metros cuadrados en la que se van a ubicar las nuevas instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza. Los socialistas destacan que así se solucionan los problemas que presentan las actuales instalaciones del servicio, ubicadas en Benzú. Esta semana, el secretario general del PSOE se ha reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria para concretar la cesión de los terrenos portuarios como paso previo a la celebración del Consejo de Administración. Y Puertos del Estado ha publicado este jueves la estadística sobre el tráfico marítimo en las diferentes autoridades portuarias del país. En Ceuta, el tráfico de pasajeros se ha duplicado durante los dos primeros meses de este año, mientras que el de mercancías ha crecido en más de un 3%. Tónica que coincide con los datos nacionales que han experimentado su segunda mejor marca histórica, tan solo superada en 2019. El tráfico de pasajeros en Ceuta se ha duplicado durante los dos primeros meses del año, en comparación con los pasajeros que viajaron en el mismo periodo de 2021. Hasta 152.758 personas han pasado por el puerto de Ceuta en enero y febrero, lo que supone un aumento del 107,2%. Si hablamos del tráfico de mercancías, este también ha crecido, aunque en mucha menor escala. Un total de 258.352 toneladas han sido transportadas a través del puerto de nuestra ciudad, lo que supone un crecimiento del 3,3%. Eso sí, el aumento no se ha reflejado en todo el tráfico. Las mercancías generales, es decir, aquellas que no se transportan en contenedor, han experimentado una bajada del 7,1% y el tráfico de contenedores ha bajado un 15,7% en los dos últimos meses. También ha caído el tráfico rorro, el de vehículos industriales, que ha experimentado un descenso del 6,8%. Si hablamos de datos nacionales, los puertos españoles han superado las 90,6 millones de toneladas en los dos primeros meses del año, superando notablemente los datos de 2021. En el ámbito educativo, el sábado se entregarán los premios de los Campeonatos Nacionales de Formación Profesional Spain Skills, que continúan desarrollándose en Madrid con una delegación ceutí formada por 26 personas, 13 alumnos y 13 docentes, en 11 modalidades de competición y una de exhibición. Los institutos representados son los del Siete Colinas, Almina, Luis de Camoens y Puertas del Campo. Y la Fundación de Cruz Blanca ha realizado la entrega de diplomas a los alumnos del curso de Ocio y Tiempo Libre, un acto que forma parte del proyecto de la Fundación para la acogida integral de menores extranjeros no acompañados. Los alumnos del curso de Ocio y Tiempo Libre han recibido los diplomas por su labor desarrollada durante este curso. Este evento forma parte del programa de acogida integral a menores extranjeros no acompañados de la mano de Cruz Blanca. Así lo explica el técnico de empleo Jaime Morillas. El programa, como bien dices, de acogida integral se divide en dos partes. Una parte socioeducativa, con actividades y salidas de ocio y tiempo libre y talleres socioeducativos de diferentes temáticas. Y luego hay una parte del proyecto que se relaciona con una parte laboral. Y intentamos mejorar el grado de empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral de sus personas participantes. Una iniciativa cuyo objetivo es fomentar la inclusión de estos menores no acompañados en el mundo laboral a través de estos cursos que les ofrecen una formación base de cara al futuro. Como bien digo, en la parte laboral del proyecto se intentan lanzar formaciones específicas de empleo con el objetivo al final de que cuando las niñas se acercan a la mayoría de edad y abandonan el recurso que las ampara pues lo hagan con una formación de origen, una formación que les dé ciertas oportunidades de lograr un empleo. Un proyecto elaborado que, según afirma Morillas, se adapta a las necesidades e inquietudes de estos menores. Y la UNED ha celebrado esta tarde una conferencia sobre el discurso político. Una actividad que se enmarca dentro del programa de actos culturales conmemorativos por el 50 aniversario de la universidad y que ha tenido lugar en el Salón de Grados del Campus. Una conferencia bajo el título de los mecanismos intensificadores del discurso político, una constante al margen de épocas e ideologías, Cánovas, Rajoy, Rivera, Sánchez, Iglesias, Casado, correrá a cargo de Luis Cortés, catedrático emérito de la lengua española de la Universidad de Almería. El especialista asegura que todo lo que llega a decir un político está preparado. Un discurso político es un discurso de confrontación, efectivamente, de confrontación, porque tú estás escribiendo el discurso y no solamente estás pensando en tu correo legionario, estás pensando en lo que te van a responder y tú ya tienes esas respuestas hechas. Entonces, se trata de, tú no oyes, tú manifiestas lo que tú consideras que tienes que decir en un momento, no lo que te han preguntado. Cortés advierte que los políticos saben enmascarar la realidad mediante un vocabulario concreto, al margen de la ideología que defienda. Que esté en el gobierno o que sea oposición. El vocabulario es diferente. Para lo que está en el gobierno hay un saneamiento del sector bancario, el que está en el gobierno, pero el que está en la oposición no hay un saneamiento, un rescate. Además de esta conferencia, la UNED tiene un amplio programa de actividades y actos culturales para conmemorar el 50 aniversario de la universidad. Y además de esta calima que nos acompañan, como les contamos, les recordamos que Ceuta va a estar en alerta naranja por lluvias desde las 10 de esta noche hasta las 10 de la mañana del viernes. Conocemos ahora las previsiones del tiempo, entonces, para los próximos días. Este viernes no guarden los paraguas porque las lluvias seguirán muy presentes para el comienzo del fin de semana. Eso sí, las temperaturas máximas aumentarán ligeramente hasta los 16 grados y el viento rolará a sureste. Y el sábado tampoco mejorará demasiado el tiempo. Continúan las lluvias, aunque con pequeñas treguas según las horas de nubes y claros y unas temperaturas que llegarán como máximo a los 17 grados. El viento será de levante. Y esta mañana, el consejero de Educación y Cultura junto a, bueno, y vicepresidente segundo, han asistido a los ensayos de la Ceuta International Symphony Orchestra, un encuentro donde los músicos han mostrado parte del concierto que ofrecerán este viernes. La Ceuta International Symphony Orchestra ha programado un encuentro al que ha asistido el consejero de Educación y Cultura, donde ha presenciado los ensayos que están realizando para el concierto que ofrecerán el próximo viernes. Es uno de los principales valores que tiene la Fundación, en el sentido de que promueve no solamente a través de la cultura, a través del arte, pues promueve ese acercamiento, ese espíritu de concordia que es, a fin de cuentas, el objetivo principal de la Fundación. Un encuentro que, según afirma el fundador de la orquesta, irá dedicado a los afectados de la guerra en Ucrania, entre los que se encuentra su violista, quien no ha podido asistir al evento debido al conflicto. De una manera le ponemos cara a la guerra, ¿no?, terrible que se está librando en Ucrania, una guerra que va más allá, ¿no?, de intereses políticos, una guerra casi por la libertad, ¿no?, en ese sentido. Y de nosotros estamos ejerciendo la libertad que, concretamente, un amigo ucraniano, por eso os comento que le ponemos cara, que ha venido al aciso en ese sentido, pues no deja de ser una reivindicación de libertad, de concordia, todos los valores, todos estos asuntos, todos estos valores intangibles. Eduardo Hernández expresa la ilusión que sienten al volver a la ciudad autónoma de Ceuta y anima a todos los ciudadanos a asistir a este evento tan importante para ellos. Nos vamos ya. Ahora les dejamos con Jorge Castro y toda la actualidad deportiva. Que sean muy felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!